Muy buenas, en el capítulo anterior, al llegar a la mansión de Erceto, el detective Carby se entera de que el tío de Emily ha desaparecido. Al investigar conocemos que su desaparición tiene que ver con un amuleto vudú que es capaz de transportarnos a otros lugares. Continuamos con el capítulo 2 de Alone in the Dark. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2 Detective Carby, ¿Cómo a...? ¿Dónde estabas? Estaba hablando con el Dr. Gray. Desapareció. No, no es lo que creen. ¿Ha visto algo extraño por aquí? Sí, todo el mundo está siendo increíblemente evasivo y no sé por qué. ¿Por qué? No, me refiero a algo inexplicable, incluso paranormal. ¿Detective? Necesito que mantenga la compostura. No puedo hacer esto sola. Olvídelo, ya lo averiguaré. ¿Quieres venir a ver al Dr. Gray? No, quiero intentar otra cosa. Creo que puedes seguir a Jeremy al lugar que mencionaba en el libro con este... ¿Se acuerda del nombre? Estaba en español. Taroella. Taroella. Ah, sí. Ahí es donde tengo que ir. ¿Detective? ¿Se encuentra bien? Sí, por supuesto. Entre a hablar con el Dr. Gray. Lo veremos más tarde. El talismán me ha traído del barrio francés en un instante. Si Jeremy es capaz de viajar tan fácilmente, podría estar escondido en cualquier parte, incluso en Taroella. Si él puede hacerlo, yo también. Solo debo descubrir cómo funciona el talismán. Se han archivado los objetos obsoletos. Vale, me han quitado un montón de cosas. Sigo teniendo las llaves. Esto es importante. Porque podíamos abrir la oficina del secretario y la del médico, creo. Sí, ahora leo eso. No, biblioteca y secretario. El detective Carby estaba agradecido por haber vuelto a Derceto, pero también deseoso de poner a prueba su hipótesis. Tras experimentar aquel mundo siniestro con la apariencia de ser el barrio francés, se dio cuenta de que los escritos de Jeremy podían leerse mucho más literalmente. ¿Y si Jeremy usaba su talismán para visitar de verdad esos lugares que mencionaba en el libro? Carby estaba seguro de que esa era la respuesta. No encontraría a Jeremy oculto en Derceto, sino en uno de aquellos otros mundos. Y para seguir sus pasos, Carby tendría que investigar el viejo reloj y la caldera para averiguar cuál era su papel. ¿Esto ya lo habíamos leído? ¿Esto estaba por aquí? Sí, estaba por aquí, ¿verdad? No me acuerdo, pero creo que estaba aquí dentro. Vale, entonces, ya que estoy... A ver, no sé si habrá algo nuevo... No. Ya que estoy aquí, puedo abrir la oficina del secretario. A ver qué hay. La reparación de la caldera. Pista. Vi en su aviso en la sala de caldera. Vi su aviso en la sala de caldera. Debería saber que el señor Chance no va a volver. A mí tampoco se me ha perdido nada ahí. Pero puede coger una válvula de la bodega. Si quiere tratar de detener la salida de vapor. Tenga cuidado. Vale, ya sabemos que hay una válvula en la bodega. Placas rotas. Otra pista. Paul. Tiene razón sobre las placas de la caldera y el reloj. Los han saboteado y creo que sé quién lo ha hecho. Tiene algo que ver con los desvaríos de Jeremy. Y el modo en el que parece esfumarse por la noche. Ahora mismo es importante que preste atención por si aparece alguno de los fragmentos. Quiero averiguar si puedo reparar las placas. Si encuentra alguno avíseme. Loti. Dígale a Loti que eche un vistazo al pozo del jardín de la cocina. Eso ya lo habíamos visto. Vale, habíamos visto que en el pozo del jardín hay un cubo y hay algo dentro. Otra pista. Registro de personal y de pacientes. Registro de personal. Dr. Elmore Lee Gray, médico jefe. Paul Waits, secretario administrativo. Madeleine Thompson, ama de llaves. Jean-Baptiste Tabois, enfermero. Charlotte Tabois. Mira, son que son hermanos. Enfermera. Jack Jones, jardinero. Y luego tenemos la lista de habitaciones con los pacientes. Número 1, Malcolm McCarthy. Número 2, Ruth Talant. Número 3, habitación vacía. Número 4, Jeremy Harwood. Número 5, Jean-Baptiste Tabois, personal. Número 6, Elisabetta Perozzi. Número 7, Grace Sanders, la niña. Número 8, Cassandra Burgard o Bauregard. Y 9, Charlotte Tabois, personal. Vale. ¿Qué tenemos aquí? La llave de la habitación 6, objeto clave. Vale, ya tenemos una llave de la habitación 6. Que... La habitación de Elizabeth. Elisabetta Perozzi. Vale, ¿por aquí se puede entrar? No. No. Rorschach. Conjunto. Archivo de los pacientes, una pista. Vale, toda la lista de pacientes. Tiene 6 páginas, 6 pacientes, ¿no? Nombre, Cassandra Burgard, edad 47. Sexo femenino, está en la habitación 8. Persona responsable, señor Frank Chardot, representante literario. Dirección, Jackson Square, barrio francés. Motivo de ingreso. Cassandra sufre un bloqueo creativo. Y necesita acabar el guion de su película antes de que acabe junio. El señor Chardot sugiere que el abuso de barbitúricos está perjudicando a Cassandra. Y amenaza con poner en riesgo su carrera. Esta mujer, ya la habíamos visto. Vale, todos los pacientes están aquí menos Jeremy. Eh... No. Se ha ido. Se ha ido. Teníamos... Recordemos que había una... Un periódico. Y la última noticia del periódico era una mujer... ¿Dónde estás? No sé dónde está el periódico, pero era una mujer que había ingresado en Derceto. Y es esta. Es esta mujer. Salía la misma foto. Historia personal. Cassandra Burgard es una apreciada escritora de novelas policíacas. Que alcanzó el estrellato dejando atrás unos orígenes humildes. Hace cinco años intentó quitarse la vida tirándose por un balcón. El incidente la dejó incapacitada y ahora depende mayoritariamente de su silla de ruedas. Diagnóstico provisional. Cassandra sufre de un dolor de espalda crónico tras su intento de suicidio. Se autoadministra morfina para poder desplazarse andando. Pero se ha vuelto adicta y la sustancia ya no es eficaz como analgésico. El abuso de morfina le nubla la mente y es incapaz de centrarse en la vida real. Al fin de no reconocer este hecho, se inventa historias para rellenar las lagunas de su proceso de pensamiento. Lo que recuerda al síndrome de Korsakoff. Plan de tratamiento, en primer lugar, tiene que salir poco a poco de su drogadicción. Lo que espero resolverá sus mentiras compulsivas. Luego hay que buscar el modo de anular permanentemente su dolor de espalda mediante cirugía. Y por último, abordar sus pensamientos suicidas. Fecha de ingreso, 15 de marzo de 1930. Vale, la niña. Grace Saunders, 11 años, una mujer. Está en la habitación 7. Persona responsable, señora Gabriela Saunders, que es la madre. Dirección, Orleans Avenue City Park. Motivo de ingreso, la madre insiste en que la supervise estrictamente un caballero como Dios manda para evitar que Grace se pervierta aún más durante la adolescencia. Historia personal, el estatus social y los medios económicos de la familia de Grace son modestos. Su niñez parece normal. Ha pasado la mayor parte del tiempo con profesores particulares y amigos de la familia. El padre de Grace ha fallecido recientemente, con lo que la niña ha quedado a cargo únicamente de la madre. Diagnóstico provisional, Grace tiene problemas para asumir la muerte de su padre. Reprime de forma voluntaria sus sentimientos sobre ello y no está aceptando adecuadamente el trauma que sufrió. Plan de tratamiento, Grace no necesita nada fuera de lo común, simplemente guía paterna. Más adelante podremos trabajar en sus sentimientos hacia su padre. Fecha de ingreso, 16 de diciembre de 1928. Nombre, Malcolm McCarfree. McCarfree, edad 54, es un hombre, está en la habitación 1, persona responsable ninguna, dirección ninguna. Motivío del ingreso. McCarthy organizó él mismo su ingreso aduciendo simplemente que necesitaba descansar como la vida misma. Historia personal, afirma haber trabajado de abogado en Baton Rouge, pero no puede dar detalles por motivos legales, al parecer. Sus antecedentes son prácticamente desconocidos, salvo por alguna pista ocasional que se le escapa durante las conversaciones. Diagnóstico provisional. McCarthy sufre de ansiedad y es alcohólico. Suele decir medias verdades debido a una incapacidad muy arraigada para confiar en los demás. Plan de tratamiento va a costar bastante tiempo que McCarthy se abra. Seguro que le hará bien pasar tiempo con el perro de Jack o con la niña. La naturaleza inocente de ambos lo ayudará a generar una sensación de confianza. Fecha de ingreso 19 de mayo de 1929. Elisabetta pero sí, edad 33 entre símbolos de interrogantes. Porque parece que la foto esa parece mayor de 33, yo creo que está mintiendo, ¿no? Que eso de 33 no. Es una mujer, está en la habitación 6, persona responsable no se sabe. O no es ninguna. Dirección Nápoles, Italia. Domicilio familiar. Motivo del ingreso. Pero sí, se coló un día en Derceto y la encontramos vagando por el salón principal. Estaba confusa y sufría de amnesia parcial. Insistía en que este era su hogar. Y se ofrecía a pagar por la estancia. Historia personal. Pero se afirma haber sido miembro de la colonia de artistas Astarte hace unos 20 años. Algo que no parece posible debido a su edad. Por su aspecto tendrá 33 años. Ah, pues mira, es al contrario. Aquí pone 33 entre interrogantes no porque ella mienta y diga que tiene 33, sino porque por su aspecto parece 33, pero ella no lo sabe. Ella no sabe ni siquiera qué edad tiene. Vale, por su aspecto tendrá 33 años. ¿Qué es la edad que dice que tiene? Ah, pues ella también dice que tiene 33. Si eso es cierto, en esa época habría sido una niña. Parece prudente afirmar que la historia de perosis no es cierta. Tanto si miente deliberadamente como si no. Diagnóstico provisional. El caso de perosis es peculiar porque se retractó de su historia sobre la colonia de artistas. Ya no afirma ser Elisabetta perosi. Sin embargo, las investigaciones de mi personal han confirmado que hubo una perosi en aquella época y que tenía poco más de 30 años entonces. Vale, esta mujer no habrá viajado en el tiempo o algo así, ¿no? No sé, algo relacionado con el medallón. No sé, no sé. Plan de tratamiento. Quise ponerme en contacto con la perosis real, pero parece que la colonia entera desapareció una noche, el 29 de septiembre de 1915, durante un huracán. Tendría que tomármelo con calma para descifrar qué puede haberle provocado el delirio de creerse otra persona. Fecha de ingreso, 21 de noviembre de 1927. Y la última es Ruth Talant, edad 29, es una mujer, está en la habitación 2, persona responsable, señor Etienne Talant, que es su padre. Dirección, Bargundy Street, barrio francés. Motivo del ingreso. El padre de Ruth desea que su hija desaparezca de la vida nocturna de Nueva Orleans en el futuro más inmediato. Teme que su actitud excesivamente liberada esté mancillando la reputación familiar. Historia personal. Ruth proviene de una familia muy adinerada. Su familia es dueña de varios hoteles y restaurantes. A diferencia del resto de la familia, las ansias de aventura de Ruth la han llevado a viajar por todo el mundo, incluida Francia en la Primera Guerra Mundial, donde fue reportera gráfica. En la última década, ha dado pie a numerosos rumores sobre su libertinaje, rayando en la ninfomanía. Diagnóstico provisional. A pesar de los motivos frívolos de su padre para ingresarla, el caso de Ruth resulta bastante interesante. Su actitud abierta es un soplo de aire fresco. No se muerde la lengua a la hora de hablar de su vida durante la guerra, o de sus ansias de celebración continua cuando volvió a Estados Unidos. Reconoce su desenfreno sexual y no siente remordimiento alguno. Plan de tratamiento. Solo el hecho de hospedarse en Derceto debía venirle de perlas a Ruth. Si no a ella, al menos a la reputación de su familia. Ruth no necesita cambiar, sin embargo, la terapia podría ayudarla a sentir algo de empatía por su familia. Dudo que siente la cabeza y pase a ser tan anodina como ellos, pero por lo menos podría tratar de ser más discreta en el futuro. Fecha de ingreso 1 de junio de 1928. Vale. Y nos ha dicho que todos los pacientes están aquí menos Jeremy. No voy a poder acceder a esa cosa. Será mejor que lo deje estar, sí. Y ya estaría todo, ¿no? Vale, entonces ¿qué tenemos? Podemos abrir la biblioteca. Sabemos que necesitamos una válvula para arreglar el... No, aquí no lo dice. Vale, para arreglar la caldera. Hay también lo del reloj. Pero bueno, aquí dice, busca a Jeremy. Dice, encuentra el reloj astronómico que se menciona en el libro de referencia. Encuentra la caldera de Derceto. Eso ya lo hemos hecho. Que se menciona en el libro con referencias. Averigua lo que sabe pero sí. Vale, la caldera ya la hemos visto. Vale, estamos aquí. ¿Esto que pone aquí que es un puzzle será la caja fuerte? Vamos a la biblioteca. Voy a abrir esta puerta de aquí. No se puede abrir. Vale, ¿dónde estoy? Vale. Vale, por aquí. No, no, no. Aquí. Vale, mantén pulsado ahí para abrir el mapa. Ya lo sé. Ya lo sé. A ver. Estaría bien tener una flechita para saber a dónde estoy mirando. Vale. Me vendría bien saber dónde estoy mirando para saber lo que es por aquí. Bueno. No. No. Claro, es que no sé. Esto es la balconada. La biblioteca está al otro lado. No. 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 No ha sido eso. No, no. 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 La llave desaparece porque ya he abierto todas las puertas. Solo tengo la llave de la habitación 6. Plantaciones perdidas de Luisiana. Los plantaciones. Terceto era una pequeña plantación situada en la orilla oriental del lago Ponchartrain. El terreno, considerado poco aprovechable para su industrialización, se vendió por solo 30 dólares a Elaya Pickford en 1818. Pickford empleó a cientos de trabajadores de la cercana Nueva Orleans para despejar el bosque y construir una pequeña mansión frente al lago con una llamativa fachada inspirada en los antiguos templos griegos. Terceto desarrolló una modesta producción de tabaco perinque e índigo hasta el estallido de la guerra civil. Durante el periodo de preguerra, Terceto fue objeto de muchos rumores relacionados con el vudú y la brujería. Hay muchos testimonios de personas que cruzaban el lago y decían haber visto a gente bailando por la noche frente a hoguera, gimiento y lamentándose. El 17 de junio de 1862, el capitán JW Norton del Ejército de la Unión relata que lideró un grupo de asalto desde barcos anclados en el lago Ponchartrain para tomar el control de Derceto y liberar a los esclavos que trabajaban allí. Al capitán le sorprendió que los trabajadores contraatacaran con un fervor inaudito. Norton describe a estos hombres y mujeres como fanáticos encolerizados. Se dice que Pickford trató de aplacar a los asaltantes, pero murió de un disparo en medio de la confusión. El capitán Norton prendió fuego a la mansión y se retiró a sus barcos con sus hombres. Derceto quedó en ruina durante varias décadas. La propiedad del terreno estuvo mucho tiempo en disputa y regresó a la familia Lidox o Ludox en 1901. De los años siguientes existen varios informes policiales donde se documenta que los Ludox intentaron echar de sus tierras a un campamento de ocupantes ilegales. La policía hizo varias visitas para tratar de expulsarlo, pero siempre regresaban. El 1 de noviembre de 1907, el inspector de policía Lagras lanzó un ataque letal para salvar a varios niños que habían sido secuestrados por los ocupantes ilegales. Muchos resultaron muertos y otros tantos más acabaron en prisión. Anda que la historia de Derceto es bonita. Al año siguiente, Lidox reconstruyó Derceto sobre los cimientos de piedra originales y añadió un magnífico invernadero de hierro forjado. La tierra de cultivo había sido invadida por la vegetación silvestre, por lo que ya no resultaba lucrativo darle uso al terreno como plantación. En su lugar, la casa se convirtió en una colonia de artistas. Esto ya lo hemos leído. La colonia Astarte estaba formada por un grupo de artistas de éxito, con figuras como el pintor Heinrich Kassel o la poetisa Nora Keith. El grupo también era popular por su admirada cofradía Mardi Gras, conocida con el nombre de los piratas de Porchantrain. El 29 de septiembre de 1915, un huracán tropical descargó su fuerza sobre Luisiana haciendo que el lago Porchantrain inundara Nueva Orleans. Debido a la ubicación remota de Derceto, se tardó casi dos semanas en saber que la colonia de artistas había quedado abandonada. Todo esto ya lo habíamos visto también. Que toda la colonia de artistas desapareció. Los 12 artistas residentes habían desaparecido sin dejar rastro. Y seguro que uno de los artistas es... No me acuerdo cómo se llamaba esta mujer. La que decía que tenía 33 años. Seguro que es uno. Hicieron algo y viajaron en el tiempo. Seguro que esta mujer viajó en el tiempo. La mansión vacía de Derceto sigue en pie a orillas del lago Porchantrain. Con la mayor parte de la fachada intacta. En la actualidad, la familia Lidox no tiene intención de reparar la casa. No está tan mal la casa. Vale, a ver. Estamos en la biblioteca. Esto accede al invernadero. Vale. Y a la salita. Nada, nada, nada. Eso es el invernadero. Bien. Bien. ¿Podremos acceder a este arma algún día? Supongo que sí. No hay nada aparte de abrir esta puerta. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Puedo abrir? O me dirá que no. Vale. Puerta encadenada. ¿Tengo mapa? Sigo teniendo el mapa. No sé qué está pasando. Ah, estamos... Estamos en el incendio. Lo hemos leído. Estamos en el incendio. Eso pasó. Cizalla. Vale. Objeto clave. Esto no se puede abrir. Entonces la cizalla va con esto. Y ya hemos vuelto. Pero tenemos la cizalla. Que nos va a servir... ¿Qué ha pasado? Ha vuelto todo a la normalidad. Pues sí. Esto nos va a servir... Para abrir... A ver... Para abrir... Esto. Ay, ¿por qué se selecciona ahora la escalera? Lo tengo. Manguera. Objeto clave. Fíjate. Fíjate qué. ¿Por qué... Se selecciona ahora la escalera? Ah, para poder bajar. Entonces no me podía tirar desde arriba. Mira, tengo un atajo aquí. Vale, ¿de qué sirve la manguera? ¿Puede que sirva para el pozo? Voy a ver. Ah. Busca la forma de llegar al pozo... De la placa rota que está dentro del pozo. Vale. Esto va con la manguera. ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada. Vale, voy a seguir la manguera a ver si... Ah, claro. Lo que va a hacer es llenarlo de agua. Ala, ¿y por qué? Ahí hay algo. Aquí hay cosas nuevas, ¿eh? Se va a llenar de agua y va a subir el cubo. Pero que hay cosas que antes no estaban. Gato momificado, un conjunto. Bestia de carga. Vamos a seguir la manguera hasta... ¿Hasta dónde? Va por ahí. Y desaparece aquí. No puedo. Ah, mira. Vale, vale. ¿Cómo que no la he visto? No sé cómo es que no la he visto. Venga. ¿Eso qué es? ¿Un gato? ¿Una rata? ¿Qué es eso? Vale, ahora ha subido el cubo. Y a ver qué era esto. Placa rota. ¿Esto es una placa, pero de dónde? ¿Del reloj? ¿O es de la caldera? A ver, ¿dónde estaba la caldera? Sala de calderas, ahí. A ver. Entro por aquí. ¿Esta puerta no la podía abrir yo antes? La puerta antes se podía abrir. Ahora ya no. Ahora está cerrada. Vale, a ver cómo llego. Por las escaleras de servicio. ¿Qué? A través de la biblioteca. A ver. A ver. Bueno, estas escaleras solo suben. Bueno, a ver, a ver. No. Aquí. Aquí es donde yo quería llegar. Luego desde aquí. Acuerdo. Ah, aquí. Tiene manchas. Parece una especie de... No sé. Otra placa para el talismán. Como la otra está rota y le faltan piezas. Pues no, esta no va aquí. Esta no va aquí. Vale. Encuentro el reloj astronómico que se menciona en el libro. Ah, no. Dice. Repara la placa decorativa de la caldera. Sí que es... Sí que es de la caldera. La cosa es que está rota. Repara. ¿Dónde? Trozo de la placa. Pista. ¿Sabes, señor Waits? He visto un trozo de la placa... Esta está escribiendo... La que escribe esto es Grace. La niña. He visto un trozo de la placa que rompió Lisa. Creo que ha intentado ocultarla, pero no se le da muy bien. Se limitó a tirarlo en el cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera. Lo dejé allí. No quise avergonzarla cogiendo... Cogiéndolo mientras ella miraba. En lugar de eso fuimos arriba y nos pusimos a jugar al backgammon. La dejé ganar porque es muy infeliz. El trozo se parecía al expuesto en la habitación de Cassandra. Ese ya lo ha visto, ¿verdad? O de verdad tiene la vista tan borrosa. Espero que no se sienta mal por sus gafas. Solo parece idiota cuando entorna los ojos. Quizá si tuviera más ojos vería esas cosas. Ojalá tuviera todos los ojos que necesita. Su huésped favorita, Grace. Vale, pues la placa que tengo... Es... Ya sé de dónde es. Pero no me acuerdo dónde está. Pero sé de dónde es. Vale, dice que la placa... Se limitó a tirarlo en el cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera. El cuartito de herramientas que hay detrás de la caldera. ¿Dónde estará eso? ¿Dónde está eso? Ah, ahora hay algo nuevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces en mi cocina? Se lo aseguro Señor Hathwood, no pise mi cocina Y usted tampoco debería hacerlo Vale Y me imagino que estará cerrada con llave, ¿no? Carby estaba impactado Pero también un poco avergonzado El ama de llave se había enfurecido Al encontrarlo registrando la cocina Y lo había echado de allí A aquella mujer le pasaba algo extraño Pero no parecía estar relacionado con el caso Así que decidió no entrometerse Y está cerrada con llave Vale, dice el cuartito de herramientas Detrás de la caldera Esto también estaba cerrada con llave No sé con qué cuarto se refiere Vale, pero A ver, creo El trozo que tengo va a ser ¿A dónde era? Había una habitación donde había una caja Y la caja necesitaba Hay un ático Necesitaba un trozo Pero no me acuerdo en qué habitación era ¿La habitación de Loti o la salita? ¿La habitación de Loti o la salita? ¿La habitación de Loti o la salita? El reloj Todavía no he encontrado el reloj Ese reloj también tiene que tener Una placa de estas que hay que colocar Y lo que escribe lo de placas rotas es Loti Preparación de la caldera Válvula Puede coger una válvula de la bodega Vale, pero es que la bodega está cerrada Bodega de alimentos y vino Está cerrada Necesitamos la llave de la bodega Vale, lo único que puedo hacer ahora Con los objetos que tengo es Entrar en la habitación número 6 Y intentar encontrar Donde va esta placa Ya ni me acuerdo Vale, esto está atascado Y aquí nada tampoco No, la placa no va aquí No, 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 no Aquí donde es Lo que había que buscar aquí es la llave Que se supone que la tiene Grace O Grace la tiró en algún sitio Vale, entonces que ¿O encontrar el reloj? O ir a la habitación 6 Vale, para ir a la habitación 6 Tendría que Cruzar la balconada Subir estas escaleras Ir por aquí Vale, aquí Aquí no había estado todavía Este es el reloj Este es el reloj Este debe ser el reloj Sobre el que Jeremy escribió En el libro de referencia Se parece a la placa Que contenía el talismán En la sala de sesiones de espiritismo Pero está rota Y le faltan piezas Vale, la placa va aquí Falta una Volta una placa Pues lo único que me queda ahora es Ir a la habitación 6 Entrar por aquí Voy a Primero a ver a la habitación de Jeremy Lo siento detective No pretendía obstruir a la justicia Ni nada parecido Ya está borracho Este otra vez ¿Sabe? Estoy ocupado Con mi propio caso De una persona desaparecida No habrá visto usted a Grace Una niña más o menos así de alta Lo cierto es que no ¿Por qué no pregunta? La estoy buscando ¿Está en peligro? ¿Está en peligro? No, no, no Solo está escondida en algún sitio Pero una mocosa así No puede estar corriendo por ahí descontrolada En un momento como este ¿Entiende? Sí ¿Entiendes? Pues no la he visto Si la encuentra avíseme No andaré lejos Y estaré atento a ver si veo a su Jeremy Hoy por usted Mañana por mí Detective Bueno, ya hemos leído que este tío es un alcohólico McCarthy McCarthy Le recordaba al detective Carby A un borrachín que conocía Lo detestaba No lo podía evitar A McCarthy Le iba a costar llevarse bien con Carby De no ser por la colección de peculiares esculturas El viejo reloj astronómico Habría atraído toda la atención de aquella sala Para Carby Lo llamativo no era La intrincada maquinaria del reloj Sino la placa de aspecto extraño de su interior Le recordaba a la mesa ritual De la sala de espiritismo de la señora Jackson Donde había manipulado el talismán Para abrir una puerta de vuelta de arceto Quiso intentar reproducir el procedimiento Pero vio que la parte interior de la placa estaba rota Tendría que encontrar las piezas que faltaban para recomponer la placa Puede ser que el reloj sirva para viajar en el tiempo Vale, creo que esta Sí, esta es la habitación de Jeremy Parece que aquí todo ha vuelto a la normalidad Y no sé si habrá algo nuevo Esto es nuevo Emily está aquí Aquí está Y parece que la que habla es Grace Vale, la llave de la habitación 6 Nos sirve aquí Y nada más Nada más Vale, yo creo Al altillo No sé qué parte Esto no se puede Vale Obviamente esta habitación no se puede entrar Esta sí Habitación de Batiste Vacío Pluma estilográfica Conjunto Vale Dos de tres hijos perdidos Y nada más Vale Esta habitación de Batiste Está completada Está en azul Tampoco nada Tampoco Habitación de Perosi A ver Lista, lista, lista De personal y pacientes Esta es la habitación número 6 Vale, la voy a dejar para después A ver si puedo Tampoco puedo entrar aquí Vale, pues solo me queda eso Entrar en la habitación de Perosi A ver qué hay No he mirado Si puedo entrar en el salón No hace falta una llave Vale Vale Me gusta que estén todos marcados Así sé Sé que me queda por hacer Vale, a ver Qué excéntrico Qué son estos símbolos Parece alquimia O constelaciones Esos símbolos ya los hemos visto Vamos a ver Libro con referencias No he visto yo No sé si son estos Sí Sí Sí, sí son estos Vale Serán esos tres símbolos Los que abre A ver Es una especie de Un 2 Una especie de M Un lazo Y una H No, esa M no está Pues no va a ser eso Bueno, estos son Creo que signos Del zodíaco Creo que esto es acuario Vale, pues no No tiene nada que ver Debo volver Pista Lo conseguí Bueno, esto está escrito por Jeremy Crucé los umbrales Hacia el destino Que me esperaba Sin contar con un mecanismo De enfoque Ahora Mi talismán Conoce esos caminos Y no necesito las placas Puedo ir A la Fayette Con la misma facilidad Con la que voy a mi habitación He visitado La tumba de mi padre Y he visto el nicho Que me espera Gracias por abrir Esas puertas Ahora tengo que reunir El valor Para volver A ese túmulo atroz Que hay en el interior De la plataforma petrolífera Espero que se sienta mejor Cuando vuelva Jeremy Estos cuadros Tienen una pudredumbre Asquerosa en ellos Vale, esto es otro Otro puzzle ¿Verdad? A ver No se marca Pero yo creo que sí Son cuadros Y parece que son Nombres Quizá del autor Nora Keith ¿Dónde hemos leído Ese nombre? Esos nombres Los hemos leído De algún sitio La colonia de artistas De Astarté Recuerdo oír hablar De su desaparición Deben de haber pasado Como 15 años Eh, a ver A ver Una cosa La foto que sale ahí De Elisabetta Pero si Es la misma Exactamente la misma A lo mejor La han cogido de aquí Y es por eso Que sale en su expediente Vamos a ver ¿Dónde está? Archivos de pacientes Es esa foto, ¿no? Entonces Una de dos Es que no tiene sentido ¿No? Esta foto tiene que ser De ella De ella Porque si No tiene sentido Hacerle un Sacar una foto De otra parte Le hace una foto En el momento Del ingreso Le hace una foto Y lo añaden A su expediente Vale Tiene sentido Entonces Esta foto Es de ella Tomada Cuando la Cuando ingresó Es la misma Que está ahí Es esa mujer Entonces ¿Por qué están diciendo Que Ella no puede ser Si está ahí Su foto No puede ser La misma Mujer Que estaba En En la colonia De artistas Está claro Que está ahí Pues si es ella Y seguro Que pasó Algo Con el Con el Huracán Que hubo Algo pasó Y cada uno Se fue No sé A un A un tiempo Diferente O a un lugar Diferente Algo pasó Diario de Pero Si Pista Tengo que recordar Cómo sacarlos Otra vez Están encerrados Por una buena razón Seguro que ella Aún puede susurrar Las respuestas En los oídos De la gente Equivocada Pero no por mucho tiempo La veré arder Muy pronto Esa cabra negra Será sacrificada Para poner fin A este asunto Entonces Todo acabará Será el fin De Derceto Y desafortunadamente También De Astarte Ah Los buenos piratas De Polchartren Navegasteis Por el lago Hasta encontrar Las orillas De Halley ¿Qué es Halley? Vale Vemos que están Los símbolos del Zodíaco Y Un 1 Esto que es binario Me parece binario Esto es binario Esto es 1 Esto es 2 Y esto es 3 Vamos a ver si Poniendo ese orden No tiene sentido Pero bueno No creo que esto Este aquí ¿Verdad? No No están los mismos Símbolos Vale 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 A ver Acuario Scorpio Scorpio y Sagitario Scorpio y Sagitario Scorpio y Sagitario No No sé si es que No son exactamente Los mismos símbolos O es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero me extrañaría Que no tuviera nada que ver ¡No! Bye Come on Hay que seguir el dibujo. Algo ha hecho. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Sí, había que hacer el dibujo. Vale, pero ¿qué? Quizás me ha dado tres nombres y esos tres nombres sirven para algo. Vale, habrá que recordar que aquí hay tres nombres. Y este nombre, el de Nora Keith, ya lo habíamos visto antes. Mira, Nora está ahí. Nora está ahí. Y William también. Y William también. Vale, vale, vale. Vamos a ver. William, Franklin y Nora. William es el dos. Franklin es el nueve. Y Nora es el cuatro. Dos, nueve, cuatro. Pero, ¿para qué? Dos, nueve, cuatro, ¿qué? Esto no tiene nombres. Si tuviera un menú de esto... Esto no tiene nombres. Si tuviera un menú de esto... A ver, dos, nueve, cuatro. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Si miro esto... No hay dos, nueve, cuatro. Si estuviera enumerado... Pero no. Es diez y once, vale. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale. Es dos pisis, nueve libra y cuatro géminis. Pisis, libra, géminis. Vale, he tardado un momento en darme cuenta. Vale, ya no me acuerdo. Ay, la memoria. Horrible. A ver. No era binario, ¿vale? Decía yo, no tiene nada que ver. No tiene sentido. Es un uno, esto es un diez y esto es un once. Pisis es... Este libra... Es el omega... Y géminis es el dos. ¿Qué es esto? A ver, me estoy equivocando en algo. El orden es... El orden es... William, Franklin y Nora. Dos, nueve y cuatro. Pisis... Pisis... Libra... Ah, y Tauro, y Tauro. Ahí es donde me he equivocado. El último es Tauro. Eso. Vale, tengo la placa rota. Esta placa... Parte de una placa decorativa oscura y quemada. Esta es la que va en el reloj. A los artistas que vivieron en la casa 20 años antes les encantaba el sencillo cifrado astrológico. Cuando hacía falta lo convertían fácilmente en números, pero también les servía como firma a los miembros, ya que eran solo 12. Vale, ya empezamos. Ya empezamos. Ala, qué asco. Vale, no puedo pisar esas cosas, ¿verdad? Quiero llegar a dónde? Aquí, a la galería. Al final del pasillo tengo que llegar. No sé si dispararle. Vale, me ha hecho daño, pero no tanto. Esto me suena de algo. ¿Qué narices está pasando? No, sí, a mí también me suena. Esto está... Otro rollo. Otro rollo que voy a tener que... Ah, puedo hacerle una captura, que es mucho más fácil. A ver, ¿dónde estaba esto? Libro de referencias. ¿Qué es esto? Vale, captura de pantalla. Y así no voy a tener que estar pasando de uno a otro. A ver... La esquina creo que va aquí. ¿Se puede girar? No. Había algo de este estilo, sí, ya lo sé. Ya sé que había algo de este estilo, ya lo he mirado. Pues no me cuadra, ¿eh? Este me cuadra más. No, pero no. Tienen puntos. Ahí hay unos puntos de referencia, pero... No veo estos puntos de referencia. Vale, el centro no se puede mover, así que el centro me ayuda mucho. Eso significa que este... Tiene que ir aquí. Seguro. Ese no puede ir ahí. Tampoco puede ir ahí. Ese va ahí. Ese va ahí. Ese aquí. A ver, el centro no se puede, ¿no? Entonces tiene que ir así. Sí, coincide con el dibujo. Coincide... A no ser que sean estos dos. Que estén mal. Que no tienen dibujo. A ver. Claro, como no tienen dibujo, a saber. Ahí está. Encuentra los números del talismán ocultos en el reloj. Creo que en el reloj se ha roto. O puede que solo esté parado en una posición fija. ¿Qué ha pasado? Ha hecho algo el reloj. A ver, arriba. Vale, esto tiene algo que ver. Esto. Ya hemos usado este y este. Creo que aquí hay una iglesia y un sol. Creo que aquí hay dos personas, pero... No veo que tenga nada que ver con esto. Además, no puedo hacer nada. Básicamente no puedo hacer nada. Está marcado... Tres números. El tres, el seis... Y el cuatro. Pero no sé para qué. Ah, era. ¿Y ahora qué? Tres, seis, cuatro. Es lo que pone aquí. Vale, vamos a ver. Uno tiene números romano. No tengo ni idea. O sea, ahora se gira... No solo se pueden girar estos... Sino que se gira entero. ¿Y ahora qué? Vale, yo creo que hay que alinear... Las flechas, ¿no? Ahora están alineadas, pero claro. ¿Ves? ¿Ves? Vale, disco pequeño. Disco mediano, disco grande. Tres, el pequeño. Cuatro, mediano. Seis, grande. Hay una imagen en el cristal negro. Me está mostrando algo. Es el pasillo que hay fuera del cuarto de Jeremy. Vale. ¿Has cambiado algo aquí? Al detective Carby le costó bastante comprender qué había ocurrido. Se sintió como cuando había aparecido en el barrio francés, pero con menos fuerza y sentido del propósito. ¿Había causado él aquello o se trataba de otra cosa? Vale, me ha dicho el pasillo de la habitación de Jeremy. La habitación de Jeremy es esta, ¿verdad? Sí. No sé si tengo que entrar. ¿Y ha cambiado algo aquí? Hace falta una llave. Aquí parece que no ha cambiado nada. Vale, esto es lo que tenía que pasar. A medida que el orgullo de Carby se desinflaba, creció en él una sensación de inquietud. ¿Había logrado entrar en un mundo nuevo? ¿Cómo podía ser aquello posible? ¿Y por qué lo aceptaba con tanta facilidad? Una cosa estaba clara. Si se quedaba allí dentro cuestionando la realidad, no iba a encontrar ninguna respuesta. Sabiendo solo lo que había leído en el libro con referencias, Carby se dispuso a buscar a Jeremy en el túmulo atroz. Vale, ya estamos otra vez. Ahora viajamos a otro sitio, ¿no? Se cierra la puerta. No podré salir. No. Vaya, lo he conseguido. He entrado en otro de los recuerdos de Jeremy. Objetivos, busca a Jeremy dentro del túmulo atroz, más allá de la plataforma petrolífera. No hay nada. ¡Ugh! ¡Ugh! Informe de la Plataforma Petrolífera Una pista Mayo de 1923 21 al 27 Lunes Todo en orden Listo para la entrega Mantenimiento Hay que limpiar el surtidor Cualquier tipo de manipulación Provoca grandes derrames A menos que se planifique apropiadamente Martes Entrega retrasada Pero hecha Mantenimiento Puente de servicio a punto de colapsar Miércoles Los prospectores han accedido a regañadientes A mostrar el túmulo funerario Al señor Harwood Un pintor Que leyó en la prensa Sobre nuestros hallazgos Ha anunciado que volverá mañana Para intentar entrar Jueves Los esfuerzos del señor Harwood Se retrasan Su presencia parece poner nerviosos A los trabajadores Harwood Ha prometido no volver al complejo En su lugar Ha aceptado la oferta De L'officier El capitán de barco Que lo llevará mañana Por la mañana al lugar Esperemos que así concluya este asunto Y pueda reanudarse el trabajo Mantenimiento El puente que une la torre de extracción Con el bayú Se ha derrumbado Hay sospechas de sabotaje Viernes El diablo nos guía ahora Este tío siempre dice Y cuando le asombra algo Se pasa todo el rato así A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Nada? Vale Nada Balas Una arma, ¿no? Una azada Ah, pues no No, no Parecía un arma, pero no No hay nada Yo quiero un arma Un hacha O un algo Porque en esta parte me van a atacar Vale, yo entré por ahí Que hay otra puerta Vale, necesito la llave No puedo entrar ¿Qué hay aquí? Algo para lanzar Vale, me van a atacar No, aquí Puedo lanzarle esto Aquí parece que hay otro Puedo lanzarle esto también Eso también se puede lanzar A ver, ¿cuándo me vais a atacar? ¿Y dónde? Vale, está lleno De ¿Cuánto tengo de energía? Miran, puedo Puedo usar una Ahí está Y me llevo esta Balas Lleno de balas Las balas también tienen un límite Pues eso no me gusta ¿Esto qué es? Llave del muelle Mmm Otra vez Mmm Esta solo se abre por el otro lado ¿Cuándo me vais a atacar? Qué raro Vale Vale Falta algo Y eso era un caimán, ¿verdad? Falta la manivela Vale Vale, pero supongo que esta llave será La que abre Esta puerta Falta la manivela Bien, bien Una tubería Pero bueno Ahora mismo tendría balas de sobra Podría gastar Dos o tres balas Vale ¿Y aquí qué hay? Palanca del puente Esto es lo que me hacía falta Vale Lo tengo Vale, me van a atacar No, me vais a atacar Me vais a atacar He oído el El ruido O lo ha hecho un caimán Uh, allí 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 vienen Míralos Uno Dos Tres No sé si Están ahí parados No sé si están de adorno Solo para asustarme O realmente van a venir hasta aquí No, no se mueven Están ahí Vale, podría gastar algunas balas Porque Aquí hay balas Y allí también hay balas ¿No? No, aquí no hay No hay nada Bueno, había un par de sitios Donde había balas ¿Qué eres tú? Vale Vale Voy a volver Estos siguen ahí Ah, mirá Lleno de bebida Puedo usar una Llevarme esta ¿Y dónde estaban las balas? Ah, estaban aquí Tres balas con una más Estaría lleno Uy, mira Fallo del juego Un cajón flotando A dos No sé si son Veintiséis Lo máximo Vale Voy a colocar La palanca ¿Qué bicho es este? Esto es una especie de Caimán raro Vale ¿Aquí qué hay? ¿Más balas? Sí Son veintiséis El máximo Aquí va la palanca Aquí va la palanca Yo no he grabado Yo no he grabado Venga Ah, corre Corre, 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 corre Corre, corre Que mal rollo ¿Puedo dispararle a eso? No voy a malgastar más balas No voy a malgastar más balas Nada Y aquí hay una tubería Pero ya tengo A ver Sí, ya tengo Otra tubería Para curarse Pero ya estoy bien Lo dejo ahí Por si acaso Otro 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 bicho Puedes subir, ¿no? ¿Por qué caminas así? Y no puedo volver a subir, ¿verdad? Me vendría bien La curación que había arriba Lo típico Lo típico de No sabe dónde caerse muerto Pues Es esto Hay un hacha No sé qué es mejor No sé si las armas Hacen alguna más daño que otra O da igual Mira, aquí hay una pala Allá Allá hay un hacha No te atasque Dime que no hay otro más Sí Hay dos Se ha roto ¿Dónde está? Sí, ya sé que es una arma Mira, ese todavía sigue ahí Vale, decía algo de barricada Parece ser endeble Solo necesito algo para romperlo No sé Y cambiar Y quedarme con el hacha A ver Una pala Nada 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 Vale, la pala Nada Hay un montón de armas Aquí De sobra Mira, esto podía haberlo usado También Le dan armas de sobra Entre cosas que lanzar Aquí hay otra Y armas Y armas que hay Mira, ahí hay otra arma Una pala Pues ya está A no ser Que por esta zona nueva Hay un montón de bichos Y no hay armas Todas estén aquí Se va a levantar, ¿verdad? Tú te vas a levantar Y Sí Tú te vas a levantar Claro que te vas a levantar Pero muérete ya Está a punto de romperse el hacha Balas Que no tengo Que ya Ya está llena No las puedo No las puedo usar Vale, ahí hay Dos Dos bichos Vale Vale Se puede andar con sigilo Para que los bichos estos No te detecten Eso es Ven para acá Ven Está roto Vale Vale Por aquí había una pala ¿Verdad? Sí Pala arma La vena al centro Sí Muérete ya Había otro Había otro ¿No? No No Vale Vale El idiota este Eso Puede venir hasta aquí Y el otro Y el otro no Pero este sí Toma esto Ah ¿Qué más cosas había por aquí? Ah Otra pala A ver Ven para acá Ven para acá Le faltaba otro bicho de estos A ver, ven por aquí Vale, buen golpe Ahí me ha dado Se acabó No sé si habrá alguno más Otra vez Balas Nada Ah, puedo pasar por ahí Y ahí dentro Hay otro bicho, creo Vale, no sé si he entrado en todas las casas Que están por aquí Creo que sí Dale, pues voy a entrar Por aquí A ver qué hay Vale, esta es la puerta para entrar aquí dentro Estatuilla con observadora Es un conjunto de bestia de carga El segundo de tres Balas No sé si me he dejado atrás Algo de curación No me acuerdo Estas son balas Bueno Voy a seguir Que tiene que ser el camino por aquí No sé si me he dejado atrás Vale, a ver Voy a guardar Esto es para lanzar Esto también Esto también es para lanzar Todo esto es para lanzar Tiene que haber un modo De llegar al otro lado Balas Otro bicho Hay dos Tiene que haber un modo No sé qué he hecho Pero la he liado a base de bien Tiene que haber un modo Tiene que haber un modo Tiene que haber un modo Vale Vale ¿Y ahora qué? Sí ¿Y ahora qué? ¿Se va a subir al cable? Sí, se va a subir al cable Y aquí hay Tela resistente Objeto clave Ah, claro Para colgarse Si no, se haría daño En las manos Venga, Carby Mejor morir de una caída Mejor morir de una caída Ah Ahora no puedo ir muy rápido Y tampoco puedo esquivar Así que si algún bicho Me ataca ahora Pues malo ¿Y ahora este? ¿Pero qué demonios es esa cosa? Ay Dios Si me ataca Malo No me ve Es ciego el bicho Vale, me ha ayudado Vale, puede ser que Para que no me oiga Tenga que ir Así agachado No sé Es el montículo odioso Del que Jeremy hablaba No sé lo que ha dicho al final Pero creo que dice En el libro No se acerque No se acerque Tengo un arma Déteme eso de la cara ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Solo soy un detective Que intenta encontrar algo Llamado También va tras Jeremy ¿Por qué? Trabajo para su sobrina Quiere asegurarse De que su tío está bien Aunque esté ileso Está claro que no está bien Es una maldición Para Derceto Ya estamos otra vez Silencio Cielo Santo Cielo Santo Oh dah, Dios en Cielo Hija En el de la Base Ir vos a vos. Pero de algún modo, Carby logró encontrar la manera de volver a Derceto como si no hubiera pasado nada. Por lo menos, ya podía tachar uno de los elementos de la lista. Ahora necesitaba averiguar qué hacer con la caldera. A ver, ¿qué hay dentro de la bolsa? Espátula. Pensada para pintar, aunque es lo suficientemente fina como para colarse por la rendija de la puerta. Ya sé para qué sirve. Y Reflexions, una pista. Reflexiones sobre el poder de la palabra en determinados textos. Falta una R. Reflexiones sobre el poder de la palabra en determinados textos de Juan Luis Jorge. Actuar es algo divino en sí mismo. Hasta el más leve movimiento de la mano es manifestación de la actividad del alma. Sin embargo, la monotonía de la vida diaria abruma fácilmente al libre albedrío. Nuestras acciones se vuelven repetitivas y rígidas, a pesar del lujo y las comodidades. La verdadera divinidad radica en la elección de abandonar el escenario donde todos actuamos. Las personas que descubren inesperadamente esta libertad quedan afectadas por el terror de la revelación y se sumen en un estado de parálisis, o peor aún, intentan suicidarse. Sin embargo, si se capea la tormenta, se descubre que más allá del miedo existe una senda divina. Una oportunidad de desligarse de tu destino y crear algo nuevo, algo que no se haya planeado ni esté predestinado. Resulta difícil explicar este tipo de cosas, de actos, pues trascienden a nuestras elecciones cotidianas. No se trata de una decisión banal como elegir una profesión u otra, o quién casarse. Abandonar el escenario, se haga como se haga, no es una cuestión de corrección del rumbo. Es un rechazo de la historia que el creador está contando. Llave del salón. Que sí, pesado. Ya sé que hay que pulsarla ahí para... para abrir el mapa. Vale, entonces ¿qué tengo? Tengo la llave del salón y la espátula. Sé para lo que sirven las dos cosas. Una sirve para... esta puerta. Vale, después de las escaleras de servicio... A ver... Por aquí... Aquí había una puerta que decía que había algo atascado debajo. Yo creo que la espátula está de esto. Sí. Ha funcionado. Vale, ¿qué hay aquí? Esto conecta... con esta puerta que se abría desde el otro lado. O sea, desde este lado. Entonces se supone que puedo abrirlo desde aquí. Listo. Así que ya tengo un atajo. Y esto es... El altillo. Detective Carby. Detective Carby. Me alegro de verlo. Deje que le sirva una copa. Deje que le sirva una copa. ¿Qué ha pasado aquí? Es como si hubiera caído una bomba. Bienvenido al frenomático, detective. Gracias. ¿Se ha caído el techo? Parece que ha sido algo que había en el desván. Algo que tenía que pasar. Pero no pasó. No sabría decirle cómo ha podido tener esas consecuencias. La verdad es que ignoro por qué esto está así. Pero seguro que su amigo Jeremy está al tanto. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? En algún lugar de su pasado, supongo. No deja de hablar de ese hombre oscuro tan misterioso. Creo que se esconde de él. O quizá esté con él. La verdad es que me pierdo. No soy de preocuparme. Mire esta habitación. A usted le parecería la perecerá de una devastación espectacular. Pero yo creo que por fin encaja. Se amolda perfectamente al estado de este lugar y de sus dementes. Lo mismo puede decirse de las sandeces de Jeremy. Creo que por fin hemos logrado plasmar el lado salvaje de nuestro interior. Bueno, me alegro de que le parezca todo tan armonioso. Espero que no le importe que lo arregle. En lo referente a Jeremy, quiero decir. Esta habitación supera mis competencias. Buena suerte, detective. Espero volver a verle pronto. Adiós, señorita. Ruth parecía una chica difícil. Su charla sobre Jeremy y el hombre oscuro parecía implicar que sabía algo importante. Pero al final, Carby no sacó nada en claro. Vale, ¿se puede volver a hablar con ella? ¿Me da un poco más de whisky? Adelante, detective. Lo cierto es que no creo que yo pueda con más. Pero la botella está vacía. Sí, la botella está vacía. La podían haber llenado, ¿no? Nada. La botella está vacía. La botella está vacía. La botella está vacía. Conjunto. Dos de tres. Se abre por este lado. Estas dos puertas están cerradas. Ah, pero luego hay un hueco de una escalera. La puerta no. Ahí no hay nada. Vale, y esta escalera lleva al ático y también baja hasta el salón principal e incluso baja a la primera planta. O más bien al sótano. Bueno, pero no puedo bajar, ¿no? Está... No, sí se puede bajar. Vale, algo se ha oído ahí. Y no se puede entrar. Al menos no desde aquí. Sí. ¿Y si bajo? Esto daría a dónde? Al salón principal. Es el que está hecho polvo, ¿no? Sí. Y esto da... Al pasillo. Que se... Se abre por el otro lado. Aquí hay algo. Jeringuilla. Conjunto. Ya tengo 3 de 3. Vale, y ahora que... Ah, mostrar texto de la bonificación de conjunto. A ver qué es. Una gran depresión. Al comenzar una nueva década, Estados Unidos se lanzaba de cabeza a una vorágine de deuda, sequía y muerte. El periodo fue denominado la gran depresión y supuso la ruina para muchas familias. Era un nombre apropiado, pues la pobreza también alimenta la locura a través de la desesperación. Jeremy no fue víctima de eso. Por supuesto, pues él ya había experimentado la oscuridad en su interior. Conocía muy bien a la sombra que se erguía en su umbral. No era nada nuevo, sino algo que siempre había estado con él. Llave del botiquín. Esta es la llave que está en la habitación de Jeremy Era. No. Hay más de esa podredumbre. Estoy en el comedor. En el regazo del diablo, pista. Ahí yacen las descarnadas virtud e irreverencia. Pensamientos insignificantes de luminosa indiferencia. Pero no culpes a la bestia tras nuestra llegada. Una de las de la ciencia tan a menudo osa hacer llamada. Ni a los malvados por sus pecados corruptos. Los que dais la cara y sonreís sois vosotros. Adiós a nuestras buenas intenciones sobre la que construimos nuestras emociones. Soledad sin luz. No sigáis a esa luz que os corrompe. Los profetas de la confianza siempre se vienen abajo cuando nadie está delante. Escuchadme, todos portamos esa marca. Por ello, debemos permanecer solos ante la parca. Esto daría... Se puede abrir por este lado. ¿Y da a dónde? A las escaleras de servicio. No. Sí. Y eso está bloqueado, vale. Vale, todo esto está listo. Está todo. Tendría que entrar en el salón principal e intentar abrir esto por este lado. Pero creo que eso está arriba, no. ¿Dónde está esta puerta? ¿Por el otro lado? Por el otro lado, se abre. Vale, pues para salir de aquí, puedo ir por aquí, por la balconada, subir las escaleras, porque yo quiero llegar a la habitación de Jeremy, que creo que es donde estaba el botiquín. Y esto es la llave del salón. Llave del salón. No estoy en el salón ya. Vale, sigo teniendo la espátula. Tengo la llave del salón. Tengo la llave del salón, ¿por qué tengo la llave del salón si ya estoy dentro del salón? Y no lo he usado para nada. Qué raro. No. Esta está cerrada. No. Vale, lo único que me queda por hacer como objetivo principal es reparar la placa decorativa de la caldera. Voy a subir. No. Es por abajo. Es por aquí. Vale, tampoco. ¿Dónde está? Ah, es esta. Creo que la llave es de aquí. Espátula no. Llave del salón no. Llave del botiquín. Objeto clave. Doctor Jenkins Lorenz. ¿Qué es esto? Una de las muchas medicinas recetadas por la autora Cassandra. A la autora Cassandra. Buregard. En este frasco en concreto contiene pastillas que se supone que alivian una garganta dolorida con dos vitaminas esenciales. ¿Y esto de qué me sirve a mí? No. 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 Pues ya está. La habitación de Lotti está terminada. No. 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 La ventana. Hay algo. Reloj de enfermera. Conjunto. ¡Vale! Entonces ¿cómo repara la placa decorativa de la caldera? ¡Vale! Entonces ¿cómo repara la placa decorativa de la caldera? ¡Vale! No, aquí es que falta un trozo, dos trozos faltan. Vale, esto de la llave del salón. No sé a qué llave a qué salón se refiere. No, no, ¿dónde estás? Aquí. Vale, esta puerta no se abrirá con esa llave, ¿verdad? Sí, necesito la llave. Ah, vale, ya veo el otro salón. Es este. Es la llave de esta habitación. Vale, entonces... ¿Puedo subir por estas escaleras? Sí. Es la llave de esta puerta. El globo terráqueo cerrado. Espátula, no, le hace falta una llave. Esta puerta va a dar al baño. Y no hay nada. Y esta puerta, este... La habitación de Cassandra. Y está Grace aquí. ¿No se ha dado cuenta? ¿O sí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Estás dibujando algo? Nada especial. Es que me aburro. ¿Te conozco de algo? Yo sí me acuerdo de usted, señor Carby. ¿De dónde? ¿De qué? No toque eso. A Cassandra no le gustaría. Nada de nada. Ella no le gustaría de nada. ¿Sabe dónde está? Prefiero no hablar de ello. Me pongo mal. Además, volverá después de la noche de San Juan. ¿Tú crees? Sí. Sí, está todo en la hoja, señor Carby. Y las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para eterna vergüenza y confusión. Vale. Yo me voy a ir ya, si no le importa. No me gusta estar demasiado tiempo en el mismo sitio. El señor McAfee... Se porta mal contigo. No todo el mundo necesita que lo salve, señor Carby. Ya debería saberlo. ¿Por qué le resulta tan familiar a aquella niña? El detective Carby no lograba recordarlo. Los últimos años de su vida estaban envueltos en una nube de alcohol que casi se había vuelto ya opaca. Considerando el pasado que había compartido, Grace tenía derecho a sentirse ofendida. Pero ella no era así. La situación era divertida. Vale, a ver qué tenemos aquí. Sus medicinas. Miss Beauregard. Señora Beauregard. He recogido sus medicinas en la oficina de correos hoy. Como comprenderá, son los enfermeros quienes deben administrársela por su propio bien. Por ahora he puesto la caja en la habitación de Lottie. Pero estoy seguro de que irá a verla en cuanto pueda. Señor Wade. Y yo tengo su medicina. Yo la... La... El alimento de Margrave. Objeto clave. Una de las muchas medicinas recetadas a la autora Cassandra Beauregard. Este frasco en concreto contiene un ungüento analgésico. Es la cuarta versión de la popular receta de la empresa. Así que aquí acabó Cassandra Beauregard. Pensaba que había muerto hace años. Más de esa podredumbre. Es como si intentase guiarme. Pero ¿qué debo hacer? Pues colocar supongo que la medicina ahí y la otra medicina ahí. Y me dan tres números. Siete. Ah, no. Hay que ordenarlos, ¿no? Ah, también hace un dibujo, ¿verdad? Pues ya está. La podredumbre ha adoptado la forma de una serpiente. Debe de haber algo importante aquí. Puede que tenga que ver con los números de las etiquetas. Dos, cinco... Uno, siete... No, no es uno, ¿qué es lo que...? Dos, cinco... Algo, siete. Otro de esos candados tan raros. Ah, no. Solo son tres números. No son cuatro. Dos, cinco, siete. Entonces... Aquí. Sería... Piscis... Piscis, Gémini y Leo. Otra vez... Voy a hacer una copia... Que será más fácil. Dos, cinco, siete. Piscis... Piscis, Gémini y Leo. Ahí está. Vale. Ah, mira. Placa rota. Parece una... Parte de una placa decorativa. Es de color claro y parece madera. Los frascos de medicamentos tenían manchas de pudredumbre en las etiquetas que parecían formar parte de una forma más grande. Había que ponerlas en el orden correcto, pero para qué... Vale, ya tengo... Vale, ya tengo... Esto... Ah, esto es solo para mirar los números otra vez. Nada más. La placa... Voy a colocarla... En la caldera abajo... La habitación de Grace... Esta debe ser el cuarto de la niña. ¿De qué la conozco? Una petición ni mía. No te preocupes, Grace. Ve a jugar a tu juego. Bala y muje con los demás. No me pondré celosa. Habrá más mascaradas. Sin embargo, me encantaría que acabases mi máscara para el festín. Atentamente, Ruth. Ya está. No me da nada. Vale, pues la habitación de la niña... Nada. Pero está en rosa. Eso significa que lo he explorado, pero no está completo. Falta algo. Ah, me llevo el muñeco directamente, que forma parte de otro conjunto. Y ahora sí, completado. Se supone que falta algo en el salón. Sí, claro. La llave del globo terráqueo. Vale, y desde aquí... Tiene manchas. Parece una especie de pudredumbre. Sí, eso ya lo has dicho. Esto ya lo hemos visto. A veces repite lo mismo una y otra vez. A ver, ¿cómo bajamos? ¿Por las escaleras esas? No. Solo por las escaleras de servicio. O sitio. Gracias. No. Gracias. ¿Por qué no? Vale, a ver si va aquí Sí, yo creo, falta uno Falta uno Reemplaza la válvula para desactivar el vapor Y repara la placa decorativa La espátula puede servir ¿Puede servir la espátula para la habitación de Jeremy? Ya no me acuerdo Me faltaba aquí Ey, antes había aquí un cuadro tapado Ahora ya no está Falta la llave Vale Pues no, no creo que la espátula sirva para este sitio ¿Para qué puede servir la espátula otra vez para desatascar algo que a lo mejor no he visto todavía? Vale, a ver Aquí está el puzzle Hay que abrir la bodega Está claro que Está El puzzle El segundo puzzle de la caldera Está aquí en la bodega Pero la bodega está cerrada Aquí Falta algo Por hacer En la salita también falta algo por hacer En la oficina del Dr. Gray Aquí había una caja fuerte Altillo, no sé qué faltará En el salón falta la llave del globo terráqueo En la habitación de Jeremy La llave de De ese Del arcón que tiene ahí Al pie de la cama En el altillo No sé qué hay que hacer Falta saber Qué hay que hacer en el altillo Y en la salita Y aquí también Pues voy a ir a esos sitios Vale, el altillo está aquí Aquí no Al otro lado A ver qué es esto Un resplandor en la lejanía Otro conjunto Tom Tom ¿Qué pasa? No sale nada Ah, ya está Era solo recoger Ese conjunto, ya está Vale Voy a ir a la salita, a ver El camino más rápido sería Bajar por las escaleras de servicio Y la biblioteca No, no, no No, no, no No, no Y es aquí. Y no me acuerdo lo que había que hacer aquí. Ah, el arma. ¿Es el arma? Pues nada tampoco. Puerta atascada, espátula. Venga. Y esto me lleva a la sala de estar. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos un telescopio. Creo que aún lo busqué rápido. Seleccionar. No sé por qué suena eso. Creo que es un fallo del juego. No sé por qué suena. No sé por qué suena. No sé por qué suena. Será una imagen clara y de excepcional aumento. Una llave. Llave de la bodega. Bien. Por fin. Aquí es donde está el... Vale. Ahora conectamos. Aquí está la válvula. Voy a ir a buscar el... Collar para perros. Otro conjunto. Lo que es esto. Coja el arma que hay en el salón. Acabe con ellos. ¿Qué es esto? Lo de la musiquita. Yo creo que es un fallo del juego la música esta. Vale. Necesito la lente. Pero primero voy a recoger... A ver dónde estaba. Aquí. Ajá. Así me gusta. Escopeta arma. Vale. Vale. Ahora como cambio entre pistola y escopeta. Pues no sé. Vale. Ya lo descubriré. Ahora tengo que ir... Al... A la bodega. Que es bajar. Ir por aquí. Bajar por las escaleras de servicio. No. Aquí no. ¿Cómo? Ah. Ya empezamos. Mal rollo. ¿Qué es esto? Quiero poner pico. Ah. Cartucho de escopeta. Me sigue sin decirme cómo se usan. Tengo mapa. Tengo mapa. No sé. Seguiré a donde quería ir. Supongo. Esto ha cambiado. Sí. Ya vuelve a estar todo como antes. Y está dejando toda la moqueta hecha una mierda. De sangre. A ver. Vale. Esto era la bodega. Estaba aquí. No. Creo que esa es la cocina. Es esta. Y se supone que aquí hay que hacer algo. Aquí falta algo por hacer. A no ser que sea abrir la puerta. A ver. Bueno. Hay algo más. Hay algo más por aquí. Se supone que aquí hay una válvula. No puedo pasar por ahí. Palanca. Un disyuntor eléctrico de la caja de fusibles. Vale. Hay que seguir el... Hay que seguir el cable. ¿Qué es esto? Crucifijo abandonado. Otro conjunto. Va por ahí. Va por ahí. Ah. Eso es lo que va... Lo que habrá que hacer. Aquí, ¿verdad? No puedo pasar. 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 Pues no sé lo que estoy haciendo Vale, a ver, es ese cable que sube por ahí Vale, no sería más fácil quitar el cable de en medio y ya está Simplemente coges cualquier cosa, apartas el cable del agua y ya está Vale, el cable va por ahí Es el cable rojo Es por ahí Ha funcionado, sí, pero te has quedado sin luz Vale, ya tengo la manibela o el mango de válvula Y ya está Ahora debería dar otra vez la luz, pero no, no lo va a hacer No lo va a hacer, porque si no sería demasiado fácil Lo lógico sería volver a dar la luz y ya está Vale, estoy en el otro lado Por eso no puedo usar el mapa Estoy en el lado chungo, sí Ahora sí tengo mapa Hala de calderas O he vuelto ya al otro... A ver No, no puedo volver a dar la luz Vale, voy a cambiar el pico por la pala Aquí Y aquí hay que colocar la válvula Vale Y aquí... ¿Qué hay? Jeremy ¿Sólo Jeremy está aquí? Dale un palazo en la cabeza ¿Qué narices está pasando? No hemos vuelto ¿Y el cadáver? Carby no sabía qué pensar de la grotesca visión del secretario muerto ¿Estaba muerto o era toda una ficción? Y aquí está el último pedazo de placa, ¿no? Vale, ¿qué es el que va? En la caldera Aquí Y ahora hay que ordenarlo Vale, voy a hacer lo mismo de antes Voy a... Aquí Y aquí Y hay que crear el dibujo este de la iglesia con el sol A ver El sol va más o menos por ahí ¿Esto se puede girar? Ay, es que... Esta va a ser difícil, ¿eh? Esta va a estar complicada El sol se puede... Todo se puede girar Lo que va así Vale, del sol sale un rayo de luz Vale, creo que ese va ahí La iglesia va aquí Claro Ahí No puedo ir aquí No puedo ir aquí Vale, a los cuatro centrales creo que está bien Ahora a ver Aquí debería ir uno Este va aquí Sí, no No, no puede ir Pues no, tampoco ¿Dónde está la iglesia? Ah, aquí Aquí Ese va ahí Ahora sí Vale Este está bien Ahora Vale Vale, ya no sé cuál va ahí Vale Creo que ese va ahí Ese creo que va aquí No, este no va ahí Vale 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 Casi lo tengo Tiene que haber alguno que esté mal Este creo que está mal No, tampoco Pues tiene que ser Sol Sol también está Sol va así Ahí está Encuentra los números del talimán Ocultos en la imagen Vale, otra vez Lo mismo de antes Lo mismo de antes Vale, a ver Vale, a ver Es que no hay números Aquí hay números Esto está bien Falta este Pero qué Qué número está diciendo Ahí están los números 7, 5 y 9 Bueno, realmente Bueno, realmente 5 es el pequeño 7 el mediano Y 9 el grande 5, 7, 9 Sí Vale, a ver Y este el 9 Ahí está El cristal negro muestra otra habitación Será un modo de acceder a otro de los recuerdos de Jeremy Voy a grabar Ah, no puedo grabar No me deja grabar Vale, esto ha cambiado Vale, busca a Jeremy Todavía Todo esto ha cambiado Estoy en el cementerio Sí, sabía que funcionaría Estás mejorando, Carby Puede que sea demasiado Incluso Puede que demasiado Es insufrible El insufrible dor De un cementerio inundado Lo pilló desprevenido Fue una de las muchas cosas Que le dio la pista al detective Carby De que aquel lugar no era real Se trataba de un sucedáneo de pesadillas Formado con jirones de recuerdos de Jeremy Carby Pensó que por eso en Nueva Orleans No se daba sepultura a los muertos En la tierra Y se dispuso a encontrar la capilla Que había mencionado Jeremy Busca a Jeremy dentro de la capilla Una bala Vale, estaría bien algo para curarme Porque tengo tres La cripta familiar de los Harwood La familia de Emily Está más arraigada en Nueva Orleans De lo que imaginaba Y yo que... Vale, no lo puedo leer otra vez Y yo que creía no sé qué Estaría bien poder leer las cosas otra vez Por si se te escapa Pues no Una vez y ya está Vale, no hay mapa, ¿verdad? Será por ahí Vale, entonces por aquí ¿Qué hay? Puerta hueca Vaya, ¿qué tenemos aquí? Hay algo que hay que colocar Falta algo Sí Falta esto A medida que está al lado La bendición Una placa rústica Adornada con una alegoría perdida Sí Sí, va ahí Hay que girarla Vale, entonces Si eso Es el camino Por aquí ¿A dónde se va? Cartuchos de escopeta Tenía que haber mirado A ver cómo se disparan Los cartuchos de escopeta Me he quedado Me he quedado sin pala Paz Otro bicho ¿Por qué todo el mundo escupe aquí? Ay, mira lo que escupen Esas cosas se quedan en el suelo Y si las piso Vale, pero Desaparecen al cabo de un rato Era la capilla Que Jeremy mencionaba en su libro Con un poco de suerte Carby No tardaría en alcanzar al viejo Solo necesitaba Encontrar el modo De entrar en la capilla Bueno Hace falta tres discos La bendición será uno Vale Jeremy dibujó en la capilla De su libro Así que debe ser importante Faltan dos Creo que aún me falta Alguna cosa Sí Faltan dos discos más Ahí no Balas No sé cómo se dispara él Mira Uno Bien Otro bicho Otro bicho Otro al final Otro más Ah, mierda Mierda Vale Vale, no había por aquí Algo que lanzar ¿Dónde estaba? No me acuerdo ya Voy a quedar sin martillo No, por aquí no Pues no sé dónde Me he quedado sin martillo Ah, mira aquí Ahora no puedo correr Ni esquivar Puedo lanzarle A ese algo Sí Ah, mierda No se le puede hacer daño Desde aquí ¿Dónde está? Estoy fallando He desperdiciado dos No les doy Es que no se le puede No sé si se puede hacer Andar con sigilo Ah, mira, mira Esto me viene bien Ya tengo cinco Yo creo que eso de andar con sigilo No va conmigo Así que ¿Dónde estás? Ven para acá Ah, medio Y ahí viene otro Y ahí viene otro Más cosas aquí que lanzar No sé dónde está Vale, me he quedado sin pala Ah, me he quedado sin pala Balas Yo creo que ya no hay ningún bicho Vendría bien una pala Un pico o algo Te derrumba No se puede pasar Vale, no puedo salir de aquí ¿Esto qué es? Balas Tiene pinta de aquí Enemigo gordo A ver, me están dando Demasiadas Curaciones Y demasiadas cosas Que lanzar Tiene pinta De que aquí va a aparecer Algún bicho gordo Balas Me están dando muchas balas En muchas cosas Más cosas para curarme Presagio Presagio Ya tenemos el segundo disco Una placa rústica Adornada Con una alegoría perdida Creo que debería curarme Llevarme esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una pala! ¡Oh, qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Hay mucho bicho! No, no, no. No, no, no. Vale, me puedo curar y llevarme esto. Ya no sé por dónde iba. ¿Dónde recogí? Desde aquí. Sí, aquí recogí la placa anterior. Iba por aquí. Es que sé que se ha abierto cosas arriba. Pero antes quiero terminar aquí. Mazo. Más cosas para curarme. Voy a salir por otro. Vale. ¿Esto qué es? Balas. Vale, no sé por cuál he entrado. Creo que he entrado por este. Tengo que entrar por este. Entré por aquí. Y salí por el del frente. Voy a ir por aquí. Tengo casi toda la vida. Tengo cinco... Cinco botellas de alcohol. Me vendrían bien... Bueno, aparte de saber cómo se usa la escopeta... Me vendrían bien más balas. Vale. Hace falta dos discos. Son los dos que tengo para abrir esta puerta. Justamente los dos que tengo. Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Que se pueden poner... En cualquier orden. Vale. O así. O así. Es que no cabe otra. Otro bicho. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Hay demasiados. Ah... Hay mucho. He exagerado. Ah, me mataron. Estaba a punto de curarse. ¿Qué hago con eso? No sé. A lo mejor es que hay que salir corriendo, ¿eh? Y nada de luchar. Voy a hacer... Esa opción. La de correr. Hay demasiado. Tengo que salir de aquí. Ahora, ¿no? Ahora lo dice. Correr, correr. Pero ¿para dónde? ¿Y por qué no tengo la luz encendida? No sé a dónde ir. Ah, ¿era aquí? Creo que se ha derrumbado algo, ¿verdad? Ya no pueden pasar. Vale. Pues era aquí. Nada, nada. Por aquí. Y aquí está el último. El sacrificio. Una placa rústica adornada con una alegoría perdida. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Pues... La última placa. Menos mal que esto ha terminado, sí. Seguro que esto ha terminado. Ya verás cómo no. No sé si estoy volviendo hacia atrás. Vale. Aquí. Están cerradas ahora. Pero este no es el mismo sitio. Esto no pinta bien. ¿Quién es esa que está ahí? Está la puerta que antes estaba cerrada. Vale. Tres. Pero ahora... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque estos dibujos no aparecen en ningún sitio. Ah, hay que mezclarlo los tres, claro. Pero en el orden correcto. Vamos a ver si este... Este creo que va aquí. Este va así. Este tiene que ir aquí. Casi. Es la escritora, ¿verdad? ¿Quién es? No. Por favor, no la toques. Jeremy, ¿qué hace aquí? Lo está buscando todo el mundo. Lo sé. Todo es un desastre. Nadie lo entiende. Solo intento mantener el mal a raya. Un poco más solamente. Tiene que volver conmigo. Su sobrina lo espera en Derceto. Emily, ¿por qué iba la carta? Cada vez lo empeoro más. ¿Qué está pasando, Jeremy? ¿Cómo es posible todo esto? Hice una promesa al... Terrible a alguien. Al hombre oscuro. ¿Quién es? No, no, no. No, no. No digas su nombre. Puede oírnos. Siempre está escuchando. Siempre está escuchando. Jeremy, necesito entender lo que está pasando. Se lo prometí todo. Al amanecer estaré encantado, encadenado para siempre a su templo subterráneo del desierto. Pero al menos, el mal que va a despertar en Derceto no podrá hacer daño a nadie fuera de ese lugar maldito. Actúa como un loco, Jeremy. Quiero ayudarle. No puede hacer nada. ¿Y qué es todo eso de Tor... Toruela? No puedo irme. No se me permite. Pero quería ir. ¿Puedo ir yo? Dígamelo. ¿Me ayudaría a romper la promesa que hice? ¿Hay algo allí que pueda ayudarlo? ¿Por qué quiere darme esperanza? Qué crueldad. Vale. Parece que voy por buen camino. ¿Qué debería...? ¡Cuidado! ¡Por detrás! ¡Porra! ¡Que no lo cojan! ¡Hala! Se golpea. ¿Mi todo? ¿Vista? ¡Sinso me...! He visto tantos sucesos extraños últimamente, los recuerdos surgen con una explosión y luego se funden con los filamentos de una bombilla, como los filamentos de una bombilla. De las estrellas brotan paisajes soníricos que luego se hunden en el mar, puertas que no conducen a ningún sitio y a todas partes a la vez. Con todas estas ensoñaciones, quiero pensar que quizás haya encontrado una manera de seguir con vida de algún modo que no puedo imaginar. Igual que he aprendido a desplazarme con mi talismán, quizá usted, con todo ese conocimiento, vio alguna forma de hacerlo posible. Una forma de volver a encontrarme, quizás en... Taro ella. Taro ella. Con todo mi amor, Jeremy. Llave de equipaje. Abre el baúl antiguo de Jeremy. Jeremy no quería... Jeremy no quería que lo salvaran. Sentía la necesidad de cumplir un pacto que había hecho con una entidad llamada el Hombre Oscuro. Carby quería creer que aquello era ridículo, pero un breve encuentro con aquel ser de oscuridad insoportable lo había sacudido hasta el tuétano. Carby había visto muchas cosas malas en su vida, pero nunca se había sentido tan aterrorizado. Tras recomponerse, supuso que tendría que perseguir a Jeremy en el único lugar que se le ocurría. Necesitaba ir a Taro ella. Está muerta. No sé cómo ha sido, pero parece descansar en paz. El cuerpo de Perozi parecía indemne. Sí, sí era la escritora. Era... a ver... No, 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 era la... A ver, ¿dónde estás? Era la... Archivo de los pacientes. Cassandra es la escritora. Esta era la que viajó al... Era Elisabeta. La que se supone que ha viajado en el tiempo, o la que yo creo que viajó en el tiempo. Era esta. La colonia de artistas de Astarte. Recuerdo ir a hablar de su desaparición. Debería haber pasado como poco 15 años. Esto ya lo dijo antes. Vale, pues queda... Queda simplemente abrir el baúl que está en la habitación de Jeremy. Ah, que está aquí al lado. Es este baúl. Lente Barlow. Vale, ya hemos visto dónde se usa. Lente que se puede colocar en telescopios de aficionados para aumentar la ampliación. Una lente de telescopio. ¿Por qué la metería ahí? Usa el telescopio de la sala de estar para buscar... Algo. Respuestas en las estrellas. Jeremy había encontrado un modo de entrar en... Daro ella, pero no se le permitía ir. Sabía, en lo más profundo de su ser, que le era imposible atravesar ese umbral. Sin embargo, sí esperaba que Perozi entrase en su casa a quemar su biblioteca para que pudiera empezar de nuevo. Pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, Perozi tenía sus propios problemas, sus demonios particulares, y murió repentinamente un día sin previo aviso. Con la lente del telescopio en la mano, el detective Carby sospechó lo que aquel objeto podía ser. Al menos una parte de la llave a ese paraíso que Jeremy quería ver desesperadamente. Sintió curiosidad por lo que encontraría, y le entró impaciencia por tener la lente en uso. Pues nada. Decía que estaba en el salón, era. En la sala de estar. ¿Puedo llegar por la escalera de servicio? Sí, luego a través de la biblioteca. No, 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 no. No, no. ¿Qué da qué es? Aquí Vale, aquí se ajusta el zoom Y el enfoque Ahí Busca las coordenadas del talismán de Taroella Esto... Esto estaba aquí No se preocupa Vale, al menos estas piezas no se giran. No hay ninguna fija, así que no hay ninguna por donde empezar. Vale, esta podría ser ahí, vale, y si esa va ahí, vale, y si esa va ahí, vale, y si esa va ahí, 9-4-1. Ah, esto ahora lo hace solo. Vaya, ¿qué pasa? Está haciendo cosas por su cuenta, está mostrando el camino hacia otro recuerdo. ¿Dónde es? Otro mundo infiltrándose en Derceto. Era aquello una muestra del misterio, del misterioso Taroella. Vale, voy a guardar. Vale, el talismán ha indicado que la puerta se abre en el comedor. Antes debería saber cómo se dispara el... A ver, ¿cómo se dispara el... la escopeta? Ah, ahí está. Vale, ya está. Vamos a... Lo me voy a guardar. Ahora, voy a guardar. Por las escaleras y el comedor debería estar aquí. Allá vamos. Allá vamos, ¿qué? ¿O es aquí donde hay que entrar? Allá vamos.